No, 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 todavía no. La verdad que hemos tenido sí muchos contactos a nivel nacional con el ara de Patricia Bullrich, de López Murphy, de José Luis Esper, con felicitaciones, con muestras de apoyo, con decir que no aflojemos, que este es el camino que hay que seguir. La verdad que es gratificante que figuras del nivel de Patricia Bullrich estén tan preocupadas. Bueno, lo tuiteó, lo retuiteó Patricia en aquel momento diciendo hemos parado el avance del totalitarismo. Así que es muy importante porque no estamos solo los sanjuaninos y las provincias conforman la nación argentina, la república argentina. Entonces es importante que los argentinos de bien nos apoyemos unos a otros para que logremos esto, ¿no? ¿Cree que ha sido parte o importante justamente las expresiones de, por ejemplo, Patricia Bullrich para estas decisiones en la corte? Al menos eso se entendía por parte del gobernador Sergio Uñaga y demás cuando justamente fueron frenadas las elecciones. No, no, no. Viene haciendo un montón de declaraciones desacertadas, dijo que era Bullrich. ¿Vos te crees que la corte se va a tomar una decisión en base a lo que opine Patricia Bullrich? No, yo creo que no. Yo soy un republicano. Creo que no, lo creo firmemente. También dijo Uñaga que en un momento, mirá lo desacertado que es de sus apreciaciones o lo desencajado que está en su enojo por todo esto, que dijo que iba a ir a la corte interamericana de derechos humanos. Cuando tú un derecho político no un derecho humano. Entonces, mirá si la corte se va a fijar en los anhelos políticos o en los deseos políticos de un gobernador de una provincia argentina cuando tiene que resolver casos gravísimos de desaparición de personas en México o casos de violencia extrema en Brasil. Entonces, nos ubiquemos un poquito. Está la constitución y la constitución es muy clara en la provincia de San Juan y es muy clara la constitución argentina también, ¿no? ¿Qué lo ha movido a usted? ¿Qué lo ha llevado a tomar la decisión justamente de avanzar en este sentido? ¿Por qué lo hace? Bien, bien. Un fuerte sentido republicano. Un enorme amor por mi patria. Un enorme amor por mi tierra. Siempre le digo que a la patria se le da y no se quita. Creo que los argentinos de trabajo tenemos mucho todavía que darle a nuestra patria. Y viendo cómo se iba torciendo el rumbo, creo que entre todos debemos hacer un gran esfuerzo para acomodar y recuperar la grandeza que alguna vez tuvo este país, ¿no?